y esta parte de aquí está arriba los ojitos y el supremo donde me faltan estos dibujitos de aquí abajo son los que me faltan el plantón la hormiga atómica y el perro cobalte son los que me faltan tengo que meterle mano a eso pero estoy un poquito jarraga vamos a ver que hacemos con esto